Hola chicos, hoy estamos en un video nuevo y le quiero mandar unos super gracias a user Bato Lucas porque hizo este mod que es una demo del burro Dani y hoy lo vamos a jugar y pues aquí tenemos aquí como las canciones Donkey Fun, Rise, Dani, Streetfall, Gossip nada más que esta se llamaba Where's My Rise, pero cuando arregló el bug de que no se podía jugar le cambió el nombre no sé por qué, pero no importa, vamos a jugarlo en modo historia y vamos a ponerlo en Heart, Semana Arroz no es la pantalla de inicio que yo puse en mi video de conceptos, pero pues es una demo y aparte de hacer un mod no es tan fácil, entonces no importa, vamos a jugarlo tampoco importa que las letras se vean así como amarillas comiendo arroz, XD que rico arroz, es un bonito día para disfrutar de ah eras tú XD beep, boop, skid, hip, boop, bap, paaa ehm quiere decir si quieres una batalla de rap hmmm hmmm ok yeah jajaja lol who's one bueno, aquí tenemos ya con los primeros what bueno, está un poco difícil el inicio estoy haciendo horrible, pero no importa es que el burro sí es un poco inquieto y sí entiendo por qué las canciones están tan difíciles eso que es la primera canción, creí que iba a ser más fácil o iba a ser como la canción del burro creí que se iba a inspirar en las canciones del burro vamos a subirle para que se escuche oye, pero está bien cortita bueno ah, ay, no puede ser les digo lo que pensé pensé que la primera canción iba a ser como como la donkey fan original o sea, el tu 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 y pensé que lo iban a cantar, pero no pero bueno, está bien esto estuvo buena, eh beep, boop boop, ba, ba, ba es que di, di boop, ba, ba, ba otra batalla de canto yeah está bien, pero está ya, ok oh escuche bien oh, esta voz me gusta más para el burro de hecho creo que soy el primero en jugar esto bueno, el segundo creo que soy el segundo en jugar esto y esta parte está un poco difícil a esa parte me encanta bueno, estaba un poco más lento creo ah, se buqueó bueno estuvo bueno, lol biiip traducción xd, otra batalla de rap manco girlfriend quise decir traducción xd, otra batalla de rap lol otra vez ¿otra vez? ay ash, vale vale drr 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 y xd Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No puedo! Estas van muy rápido, no puedo reaccionar. Gracias por ver el video. Bueno, pienso que podría estar más fácil, pero... Pero es que... La verdad es que así soy. Soy demasiado inquieto y... Y me enojo muy fácil. ¡Bip! ¡Ja, ja! ¡Ehm... Señora de la traducción... ¡Otra batalla de rap! ¡X! ¡X! ¡D! 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 ¡A! ¡Vamos de Bob! ¡Ah! ¡Lo estoy haciendo horrible! ¿Qué pasa? no da tiempo de reaccionar a las flechas bien ya casi se termina más quedan 25 segundos no sé qué me pasaba ya tuve suficiente ahí estamos en la canción en gosip et y Ah, ya se enojó ¿Qué? Voy a spamear en esas partes En esas partes tengo que spamear Ah, ya se calmó Ah, no, no se calmó Está muy enojado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, ¡es demonstrate! Uy, ya se acabó Esta es mi canción favorita Está bien chida la canción Es mi favorita de todas Bien, pues Usher Bato Lucas dijo que iba a ser Las canciones bonus De Stickman, de Kata De Sasa Del Arroz De Lila No sé si iba a ser también La semana De los logos del canal Pero sí Es una demo Así que sí va a haber nuevas canciones Y pues Las canciones no son como las pensé Pero están bien Porque hacer un mod no es fácil Incluso yo podría hacer el mod Pues del Burro Dani Pero un poco diferente Y ver Pues el trabajo que Que hizo Pero no Este no es el único mod Del Burro Dani que hay Porque hay otro Pero no me lo he descargado Que de hecho tenemos Este que Que no se carga Que es un video de Miren Miren Y de hecho creo que son Las mismas canciones Hasta creo que se puede Descargar aquí en la tablet Porque Porque sí se ve Y este está chido también Los dos están muy chidos ¿Será coincidencia Que sean las mismas canciones? Ah no No son las mismas canciones Bueno Por lo menos No No me acuerdo A ver No sé si estoy correcto Pero Me hubiera Por lo menos Me hubiera pedido permiso Para tomar los dibujos Y las animaciones Del Burro Pero Pero pues está chido Y sí se puede descargar A ver Aquí Es que no sé Si tengo que acceder o no Porque la otra vez No No tuve que acceder En el En el otro mod De De usar Bato Lucas No tuve que acceder Pero bueno Vamos a esperar Bueno Aquí lo tenemos Vamos a Abrirlo A ver No sé por qué Pero no puedo abrirlo Estoy intentando Sí Es que lo malo es esto Intenté con algunos Pero no sirvieron No sé qué es esto Por cierto Por cierto Les quiero enseñar Las actualizaciones De los conceptos Del Burro Dani Mira Bato Lucas Aquí tienes una Una como animación Para la canción Bonus Del arroz Puedes usar este Puedes usar este Este track Que se llama Buzzfeed No lo he terminado No lo he terminado Pero aquí está la idea Para la canción Bonus del arroz Bueno Aquí tenemos la pantalla De inicio Esta podría ser La actualización Y aquí podemos tener El bonus Con Stickman Catichiki Lover Stinky Y Food Esas son las canciones Tenemos la fase 1 La 2 Que de hecho Sí Sí puso bien Sí puso así como Las Las posiciones En Como los dibujo Están bien chidos Mira Cuando regrese En el Creo que va a haber Semana Arroz 2 Cuando el Boyfriend Se reencuente Con el burro El burro Va a estar así Otra vez Enojado con él En la siguiente canción Va a estar así Y en la Y en la siguiente Va a estar así Como que ya se cansó Como que ya se está calmando Para el bonus Tenemos aquí El Stickman Gata Lila Sasa Rice Y por cierto Hay flechas Instakill En la semana Arroz 2 Puedes poner Estas flechas Instakill Que es de Si las tocas Te hacen daño Estaría más difícil Porque el burro Está bien loco Para Katy Chiqui Puedes usar Estas Para Sticky Puedes usar Estas Y estas Para Otra Para otras Canciones De las canciones Secretas La de Pues Con este John Que por cierto Tengo que actualizar Este Porque tengo Otro Otro perfil Con este Capu Plagiado Puedes usar Las flechas Azules Con una C Y aquí Está el burro Dan Antiguo Para las Estaciones Secretas De hecho No es el único Mod Que he hecho Tenemos aquí Semana Lola Y final Luna Y Rocky Este Mod Es de mi Perrita Que se llama Lola Va a tener Tres Fases Los diseños De Luna Y Rocky No los tengo Hechos Pero mira Para la semana Lola Van a estar Cinco Canciones Las primeras Tres Van a tener La primera Fase O sea Estas Lola Roll Rock Y Leesh Van a tener La primera Fase Estas Las últimas Dogged Out Y Bark Puedes usar La fase Dos Y en el Final Pues la última Fase Calm Dog Puedes usar Esta Y pues Se los digo A todos Si quieren Hacer un Mod Todos pueden Hacer uno Pueden hacer Sus propias Para ver Como Lo sale Porque yo También quiero Intentar Hacer un Mod Pero es Que no No se Por que No puedo Así que Es su decisión Si quieren Hacer un Mod O no Así que No importa Si no lo Hacen Yo puedo Hacer una Animación Para Para ver Cómo sería Si Estos Mods Fueran Reales Una de las Canciones Secretas Iba a ser Iba a ser De De Annalo y Salí Pero Hace mucho Que no me Comentan Los videos Así que Estos Fueron Como Estos Fueron Los Mods Del Burro Daní Y Uno No lo Pude Descargar No sé Por qué Pero Creo Que En la Tablet Si Puedo Así que Suscríbanse Y Adiós Adiós